Ernesto, estamos contigo. Buenos días. Buenos días. Bueno, pues destacaría, ¿ya diste tú las principales cifras? No, pues así en general. No, nada de análisis. Simplemente dimos los números. Bien. Yo destacaría dentro de los números lo siguiente. Estamos teniendo una racha de buenas noticias. Aquí sigue habiendo buenas noticias, pero tan buenas no son. ¿Por qué? Bueno, porque está aumentando la tasa de desempleo en relación a como estaba hace unos meses. Hace unos meses teníamos el 2.7 de tasa de desempleo, la más baja de la historia, en el primer trimestre, en una encuesta trimestral. Bueno, ahora en mayo la tasa de desempleo está en 2.9. Dice Inegi que sobre 126 millones de habitantes en la ciudad, en el país, 126 millones, 60 millones es la población económicamente activa. Pero no toda esta población está ocupada. De esa población, 58.3 millones de personas es la población que está ocupada y hay 1.8 millones de personas que están en el desempleo. Eso es lo que nos da la tasa del 2.9. Llamaría la atención sobre el hecho de que la población ocupada en los últimos 12 meses se ha incrementado en 1.1 millones de empleos. Eso hace mucho que no lo veíamos. Una cifra de creación de puestos de trabajo superior a un millón de puestos, bueno, es una cifra muy buena. Eso también te explica por qué hay buenas cifras en el consumo, junto con las remesas y el crédito al consumo y los incrementos de salario y las dádivas clientelares del gobierno. Pero, pues, estamos teniendo esa creación de puestos de trabajo. Otra de las cifras que se destaca en el reporte es el incremento en el número de empleadores. Ese número es, hay 98.556 empleadores más que hace un año. Unidades productivas que están, de alguna manera, contratando gente. Ahora, la parte negativa. Bueno, pues, la informalidad. Porque estos empleos, que se ven muy bonitos y que los debe destacar en la mañanera hoy el presidente, son de muy mala calidad al final de cuentas. La tasa de informalidad es, o sea, de toda esta población, 58 millones de individuos que están trabajando, el 55.6% está en la economía informal. Este, bueno, entonces, no es tan buena al final de cuentas toda esta estadística, ¿no? Esto es lo que destacaría para hoy. Sí, la informalidad. A ver, vamos a ver. ¿Por qué no hemos podido atender la informalidad? ¿Por qué no hemos podido reducir la informalidad? Bien. Porque es muy caro ser patrón en México. A ver, esa carga social que se le impone al patrón, al empresario, ¿es el mismo similar, semejante, al que existe en Estados Unidos? Una parte es eso, que es muy cara la carga social en México. Porque en otros países yo no veo que el empresario cargue con tanto. La tasa de impuestos, por ejemplo, en los países europeos es muchísimo más alta. Pero se encargan de la salud, se encargan de muchas otras cosas que aquí se la carga. La educación, salud, educación, seguridad, Estado de Derecho. Sí. Aquí, el otro componente de la economía informal es que no hay un esfuerzo por incorporar a la población a la economía informal, a que paguen impuestos. Hay un régimen ahora, desde hace dos años, el régimen que se llama de confianza, que es una maravilla. Pagas 2% de impuestos sobre los ingresos y tan, tan. Realmente es maravilloso. Y aplica tanto para personas físicas como para negocios. Pero casi nadie se ha escrito. O sea, ha sido un fracaso en cuanto a la incorporación de unidades productivas o personas a ese régimen maravilloso. Porque, a su vez, el SAT está concentrado en fiscalizar a los grandes contribuyentes y, pues, no ha atendido esta labor. O sea, sí recuerdo que en el sexenio de Peña Nieto, con el régimen anterior de pequeños contribuyentes, repecos, si hubo más fiscalización en los tianguites, etcétera, y si hubo mucha gente que le tuvo que entrar al repeco, ¿no? Ahora no se ve así, no se ha visto así, y entonces ha sido un fracaso este bondadoso régimen. Ha sido un fracaso porque no le han puesto interés en difundirlo. Bueno, sería interesante hacer una encuesta. A ver quién lo conoce. A ver quién lo conocía, ¿no? Y creo que muy poca gente. Y eso que tienes aquí una sección excelente de temas fiscales, ¿no? Sí, y además que tenemos un público que le interesa asuntos del dinero, pues. Ajá, ajá. No sé si te diste cuenta y con todo respeto, todo el cariño del mundo a mis compañeros. Tú entraste ligeramente tarde por una cuestión de lluvia y vas en motocicleta, te dije que fueras con cuidado en el ejercicio del pasado día jueves. Sí. Pues por obvias razones tú llegaste en un clima en donde se hablaba mucho de política. Cuando llegaste tú, fue más generosa la pregunta en terrenos económicos. O sea, sí notaste tú que había más interés en los temas económicos que los políticos. Sí, que los políticos los llevan magistralmente chum, por supuesto. Que para cómo están las cosas. Sí, claro. Que, por cierto, una persona ayer me dijo que está completamente seguro y de muy buena fuente que Xochitl Galvez será la candidata de la oposición. Y si va a ser candidata... Ha sido todo un fenómeno. Y si se ha sido la candidata, le voy a decir una cosa. Ella se come a Claudia y al secretario de Gobernación con los dos. No le aguantan un tiempo. Se los mastica en un ratito. Y digo, porque yo la conozco. Y es una mujer que es tan neta, tan natural, tan desprovista de ese halo de gallardía o de prepotencia que caracteriza a muchos políticos. Ella te dice, eso es como son, no anda con rodeos. Y he platicado un largo rato con ella en varias ocasiones, sobre todo en una de ellas, donde nos agarró de una demora de dos horas en un avión de regreso a la Ciudad de México. Y estuvimos platicando y yo decía, no. Y es así. Así como la ves en la Cámara, en la Cámara de Senadores, y en una conferencia, en un evento, es así es, ¿eh? O sea, no, ella no anda con poses. Es natural. Y por eso hace empatía de una manera muy fácil, ¿no? O sea, hay muchísima gente que está muy entusiasmada con ella. ¿Y sabes qué? Porque la gente está pensando, o sea, si hay gente muy capaz entre los que está presentada la oposición, Enrique de la Madrid, Ángel López, 15 años, secretario general de la OCDE. Sí, sí, sí. No, qué capacidad. Sí, nada más que no conectan. Es lo que la gente, muchas gentes ven, no conectan. Ella sí, ella. Ella sí. En un debate se lleva a todos, a todos los corcholatas se las lleva, ¿eh? Fácil. Sí. No, vamos a ver. A mí me aseguran que ya está decidido que va a ser Xochitl. Vamos a ver. Todavía no he visto una encuesta. Acaban ustedes ahorita de mencionar la del financiero. No he visto una encuesta reciente. Es que el fenómeno ha sido de unos cuantos días para acá, ¿no? Y que ha sido una explosión, ¿no? Sí. El incremento de su popularidad y de que todo el mundo dice, ah, esta sí, sí puede ser. La, ah, escuchaste a Claudia Sheinbaum. Yo no tengo ninguna bronca con la doctora que, digo, tengo la impresión y la referencia de que es viva como un dolor de muerte, como una neuralgia, que es viva como una neuralgia. Claudia, no tengo más, hay muchas personas que hablan pestes de ella. Y yo no tengo elementos para afirmar lo que por ahí se anda diciendo. Pero te voy a decir una cosa. Le escuché en un discurso ante un auditorio chiquito, ¿no? Bueno, en su toma esta de despedida que le hicieron en el auditorio. Que le hiciste con ciencia al pueblo de México. Nace a la Constitución. No, 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 no. No, no, no. Un discurso, discurso preísta de los sesentas. No, exactamente. No, pero el tono de hablar, que decía, no, Claudia, no es por ahí ya. Ya no es por ahí. Ese ya no es. Ya no es por ahí. Ya se acabó. Ese México que tú conociste como joven, que hablaba así, el político que hablaba así, que prendía en los sesenta, setenta, se acabó. Ya no existe. Exacto. Ya se murió. En fin. Se está poniendo muy interesante esto con los últimos acontecimientos. Sí, sí, está poniendo. Esperamos que haya madurez, porque lo que dicen muchos es, no, las cúpulas de los partidos no la van a dejar llegar. La van a dejar como candidato a la ciudadanía y ya muere. No, yo creo que es muy importante que los partidos políticos se hagan a un lado y escuchen a la ciudadanía. O sea, ¿el objetivo cuál es? Exactamente. ¿Recuperar el poder? Claro, por supuesto. O generar una serie de votos nada más para guardar tu presupuesto, ¿no? Sí, 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 sí. Bueno, pues mira, vamos a ver cómo pueden llegar a cambiar las cosas en tan poco tiempo. Mi estimado Ernesto, yo te preguntaría lo mismo que le pregunté a Enrique de la Madrid iniciando la charla ayer. ¿Cuál crees que sea el principal problema de México? En falta de Estado de Derecho. Ese, ese considero que es el primero. Porque toca también en la inseguridad, ¿no? Sí. Bueno, digo, ve la primera plana de reforma de hoy. Sí, terrible. Sí, terrible. Ah, terrible. Lo que está pasando en distintas ciudades. Celaya, Chiapas, Morelia, Tampico. ¿Qué perfil de político necesita este país para la próxima presidencia, desde tu punto de vista? Vaya pregunta. Digo, la situación ya sería alguien que conecte con la población, que pueda realmente lograr una victoria, pero que también fuera suficientemente en mano dura y suficientemente capaz, inteligente, formado para la conducción del país, ¿no? ¿Se necesita, crees, un presidente, una primera persona en la nación para no pensar que sea necesariamente un hombre? Hombre o mujer. Hombre o mujer, como El Salvador. Ya veo lo que está haciendo El Salvador, ¿eh? Sí. Lo han criticado mucho a nivel mundial por asuntos de derechos humanos, pero tiene una lógica contundente. Es que ya no le quedaba otra, ¿no? Se había salido del control totalmente las maras. Las maras, ¿sí? ¿Ves cómo? ¿Cómo? Ahí, ¿eh? Así le devolvió, así le devolvió. El Salvador es otro país. Ayer estaba en una cena y sí había, en una mesa de 10 personas. Había dos que decían que el presidente de Bukele. 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 Este, que es un héroe mundial. Bueno, se amarró los pantalones, este, y hasta, al menos hasta ahora ha devuelto, y ya ves lo que dijo, ya hay amenazas de que van a, van a vengar con la ciudadanía. Arbitrariamente van a tomar y van a matar ciudadanos salvadoreños como venganza, como cómo está tratando a sus presos en las cárceles y dicen, y les quito el alimento, ¿eh? No puede, no, no, no puede, pero no puede hacer eso, pero la lógica, o sea, no sé qué terrible. ¿Tú crees que una persona como Xochitl sí conectaría? Sí, sí, bueno, no nada más yo, o sea, eso es lo que veo que todo el mundo está percibiendo. Sí, sería una carta muy fuerte. ¿Tú ves a Xochitl con Claudia, cómo los ven debatiendo? Hasta cómico parece el ejercicio. ¿Cómo ves a Xochitl? Sí, come a Claudia, con todo respeto. Sí, sí, sí. Sí va a ser una amenaza importante para la 4T si la oposición se pone las pilas y queda como la candidata. Bueno. Bueno, la primera prueba va a ser esta, conseguir las firmas de las 150.000, ¿no? Vamos a ver cómo quedan ahí, como primera fase, ¿no? Sí. Vamos a ver. ¿Tú a quién le darías? Dime tres de la oposición que te llaman la atención como elector. Ya los mencioné, ¿eh? Enrique de la Madrid. Sí, sin lugar a dudas, sí. Ángel Gurría y Xochitl. ¿Y Xochitl? Bien. Vamos a ver qué nos dice la realidad, mi estimado Ernesto, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ustedes, que tengan un excelente fin de semana.